Oye, seguimos con Puerto Rico, gana. Mira, ponchame ahí a Raymundí, Quique, ponchame ahí. Queremos felicitar a Raymundí, que va a ser abuelo. Gilmarí, ahí está, felicidades. Va a ser una nena, va a ser una nena. Ahí está. Amaya, Zed, Zed, Zed. Guau, Raymundí, muchas felicidades. Va a ser abuelo por primera vez, ¿verdad? Primerizo, eso es, eso es. Tenemos que celebrarlo en Bumbi G. Bueno, señoras y señores, lo más buscado, el PlayStation 5. ¡Ay, ay, ay! Y hoy, Javier vino a llevarse el PlayStation 5, el más buscado. Javier, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Usted viene de qué pueblo? De Caguas. De Caguas. ¿Usted le gusta jugar PlayStation? Seguro que sí. Ajá, ok. Javier, esto se llama la zapatorre. El otro día se lo llevaron, o sea que es posible. Usted va a tener tres minutos para hacer una torre de zapatos de 20 zapatos. Aquí lo importante es, mi amigo, que luego que usted ponga el zapato, usted acomode el zapato de lo que usted quiera, como usted quiera, pero a la que lo suelte, tiene que dejarlo ahí. Si lo toca de nuevo, tengo que parar el juego. Si hace la torre de 20 zapatos, se lleva el PlayStation 5, el más buscado. Mire, que no hay en ningún lado. Así que, no sé, no sé si usted lo quiera para usted, para el nene, pero está bien escaso. Javier, tres minutos. Viene, Javier, viene. Por el PlayStation 5. La zapatorre, 20 zapatos y que se quede la torre, se lleve el PlayStation, se puede. El otro día la misa y se lo llevó. Javier, preparado. Como de lo bien. Claro que sí. Buena suerte, Javier. Comenzamos. Zapatorre por el PlayStation 5. Tres minutos. La zapata tiene que estar bien montada. Javier, recuerde que después que lo ponga, tiene que dejarlo ahí. Usted acomode todo lo que usted quiera, pero después que lo suelte, lo tiene que dejar ahí. Creo que va muy bien. Javier, ¿usted en qué trabaja? Yo, seguridad y barbería. ¿Seguridad y barbería? ¿Usted recuerda también? Sí. Ah, no, pues usted tiene precisión. Yo creo que esto se va hoy. Sí. Lleva seis. Javier. Tiene que hacer la zapatorre de 20 zapatos. Le quedan dos minutos 20 segundos. Lo podrá hacer hoy en su casa. Cuidado. Concentrado. Javier, después que lo suelte, lo tiene que dejar ahí. ¿Ok? Ok. Muy bien. Acomode lo que usted quiera con las dos manos, pero después que lo suelte, lo tiene que dejar en donde está. Esas son las reglas. Lleva ocho. Le quedan dos minutos, Alex. Llevamos ocho. Sí. Javier, creo que te tienes que dar un poquito de prisa ahora porque te quedan dos minutos y llevamos ocho. Creo que el PlayStation se va hoy. PlayStation 5, el más buscado. Para acá, aguas. Los nenes en su casa. Saquen los tacos de mamá y jueguen con ellos. Practiquen para que vengan para acá. Háganle reguero en exclusión, mamá. Olvídese. Creo que se va. Ay. Suave. Cuidado. Lleva doce. Lleva doce. Le quedan solamente ocho zapatos y se ve el PlayStation. Uno veintiocho. Oh, oh. Catorce. Catorce zapatos. Catorce zapatos. Un minuto diecinueve. Mi amigo, un minuto diecinueve. Dieciséis. Javier, con calma, no queremos que se caiga. Asegure dónde lo va a poner, por favor. Dieciséis. Dieciséis. Un minuto. Está ahí al lado. Creo, creo que se va. Creo, esto está. Yo creo que sí. Creo que sí. Con calmita. Vamos a ver. Diecisiete. Dieciocho ahora. Vamos a ver. Toma. Javier, escúchame. Te quedan solamente dos zapatos. Cuarenta y dos segundos. Asegúralo, papá. Si lo sueltas, tiene que dejarlo ahí. Ay. Si lo sueltas, tiene que dejarlo donde está. Ay, Dios mío. No respire. El último zapato. Y tiene que quedarse la torre. Ay. Ay. Por favor. Javier, si lo sueltas, tiene que dejarlo ahí. Comódalo como tú quieras. Pero no lo puede soltar. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Suéltalo. ¡No! No pudo ser, Javier, ya la última. Lo hiciste excelente, mi amigo. Te invitamos para una próxima. Javier, muy bien. Perfecto. Y ahora nos vamos por la motora Royal Enfield. Dímelo, J.D. Herrera. La motora Royal Enfield espectacular. 7, 8, 7, 3, 0, 1, 0, 3, 20, Royal Enfield. Oye, me estamos listos para jugar por la motora Royal Enfield. Mira, si tienes entre 21 y 31 años y siempre has soñado con tener tu motora, solo tienes que registrar enviando la palabra motora al 7, 8, 7, 4, 20, 90, 20. Solo debes estudiar y venir a responder las preguntas para ganarlas. Bueno, ya tengo aquí a Brian. Brian ya comenzó. Brian, tú llevas una... un día aquí, ¿verdad? Un día, sí. Estuviste el viernes. Y estuviste con... ¿Y tu novia vino hoy? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas con tu novia? Son tres, son tres. Son tres, muy bien, muy bien. Es que le hice esa misma pregunta el viernes. Me dijo, ¿de dos a tres? Tacho, tan pronto llegaron lo pusieron a calcular rápido. Está como el director de Piso Nelson que no sabe tampoco. Pero tranquilo, Brian. Brian, me dijo que usted trabaja en dónde? En Advance Autobahn. Muy bien, muy bien, perfecto. Brian, esto es estudiar. Las preguntas están en internet. Obviamente, el problema es que son más de 10 mil preguntas y ustedes se las tienen que aprender y practicar. Brian, te voy a hacer 50 preguntas. De todas ellas, al final, el mejor récord que tenga se lleva la motora Royal Enfield. ¿Preparado, Brian? Sí. Hasta ahora no ha fallado. Va muy bien. Buena suerte, Brian. Primera pregunta. Por la motora. Juegue en su casa, en familia. Contéste, la dice así. ¿Qué tipo de animal es una barracuda? A, pez. B, vaca. A. A, pez. ¿Y eso es? Correcto, es un pez. Próxima pregunta. ¿Cuál es la moneda de curso legal de Venezuela? A, Bolívar. B, quetzal. La A. La A. ¿Y eso es? Bolívar. Perfecto. Estamos perfectos hasta ahora, Brian. Muy bien. Próxima pregunta. Quiero que jueguen en la casa, en su sala, con sus hijos, hoy domingo tranquilito, con su abuelita. Practique, aprenda y se divierta con Puerto Rico Gana. Esa es la idea de este segmento y de todo lo que hacemos aquí. Próxima pregunta. En la mitología griega, ¿cómo llamaban a la raza de gigantes con un solo ojo en la mitad de la frente? A, Minotauro. B, Cíclopes. B, B, Cíclopes, con el acento en la I. Cíclopes, 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 Cíclopes. Me encanta el personaje de Raymond, ¿verdad? Correcto. No falla. Cíclopes. Muy bien. Próxima. Cíclopes. ¿Qué tipo de animal es la salamandra? A, un reptil. B, un anfibio. B, un anfibio. A, reptil. Y eso es incorrecto. Es un anfibio. Oye, pero esa confunde. Esa confunde. Próxima, Brian, tranquilo. Vamos súper bien. ¿Qué pueblo de Puerto Rico se le conoce como la capital de la industria lechera? A, peñuelas. B, atillo. La B. B, atillo. Y eso es correcto. ¿Esa es verdad, Sudeli? El pueblo de Sudeli, atillo. Escucho un toma. Toma. Próxima pregunta. ¿Qué es un galeón? B, A, un animal. B, un tipo de embarcación. La A. La A. Un animal y eso es incorrecto. Un tipo de embarcación. Próxima pregunta. Mira, el camarógrafo se la sabía. Próxima pregunta. ¿Quién es el rey que empuña la espada de Excalibur y la puede sacar de la piedra? A. Jorge B. Arturo. B. B. Arturo. Y eso es correcto. Muy bien. Próxima pregunta, Brian. ¿Qué tiene la bandera de las piedras en el centro? A. Un sol taíno. B. Una piña. La A. La A. Un sol taíno. Y esa es correcto. Un sol taíno. Muy bien. Le mandamos saludos al alcalde Miki López que estuvo enfermito. Pero ya, gracias a Dios, está todo bien. Saludos, Miki, que sigas recuperando. Sabe que te queremos mucho ya. Sigue haciendo el excelente trabajo que estás haciendo hasta ahora. Muy bien. Brian. Próxima pregunta. ¿De qué color es el Pac-Man del famoso videojuego? A. Amarillo. B. Rojo. A. Amarillo. Y eso es correcto. Muy bien. Brian. Vamos muy bien. Yo te veo mañana. Te veo mañana tempranito a las 7 de la noche por la motora Royal Enfield. Nosotros vamos a una pausa. Vengo ya. Este Puerto Rico gana. Vengo con el Talent Show. A reírse todo el mundo. A pasarla bien que hoy estamos de Grammy Awards.